Y a continuación, fíjense en la forma en que sufrió un novio al ver que su futura esposa dudó por varios minutos antes de darle el sí, estando en el altar. Ocurrió en Perú. Todo estaba listo para unir sus vidas para siempre en un casamiento masivo realizado en una localidad peruana por el Día de los Enamorados. ¿Persiste usted en contraer matrimonio con Solangy Anabel Monja Gamonal? Sí, acepto. Marcos Antonio Salazar, de 25 años, ya había dado el sí y era el turno de la novia. Solangy Anabel Monja Gamonal, ¿acepta usted en contraer matrimonio con José Marco Antonio Salazar, Salazar, Alemán? El joven vivió momentos de angustia al ver a la novia meditabunda ante el altar. El mejor momento de su vida se convirtió en el peor para este joven, ya que la indecisa novia de 20 años de edad se negó a dar el sí en más de dos oportunidades. Su madre tuvo que acercarse para convencerla, pero no quiso ni besar al novio. Entonces fue él que se retiró de la boda y esta vez fue ella quien fue a buscarlo para hacerle firmar. Posteriormente pidió disculpas a todos. Mil disculpas, lo que pasa es que me puse nerviosa y nada más. Finalmente aceptó dar el esperado sí al novio, que prometió amarla siempre y hacerla feliz. ¡Gracias!